Hola maestras, maestros y contratistas, bienvenidos a este capítulo de A la obra maestros al aire. Hoy vamos a hablar de una guía para la instalación, manipulación y almacenamiento de tejas onduladas. Recordemos que las tejas onduladas son una solución ideal para cubiertas por su resistencia, propiedades de aislamiento térmico y acústico y su estética tanto interior como exterior. Sin embargo, para garantizar su durabilidad y buen desempeño, es esencial seguir buenas prácticas en cada etapa del proceso constructivo. Desde la manipulación y el almacenamiento hasta la instalación, a continuación se presenta una guía completa que cubre estos aspectos. Primero hablemos de la manipulación y el transporte de las tejas. Para su manipulación, la idea es que el movimiento de las tejas siempre se haga transportándolos una por una, tomándolas por los extremos para evitar deformaciones o daños. Es fundamental que no las arrastremos, ya que esto podría desgastar la superficie. Ahora hablemos sobre la subida a las estructuras. En construcciones de un piso, las tejas pueden ser subidas manualmente, una por una. Para estructuras de hasta tres pisos, se recomienda izarlas con un lazo, asegurando la teja en el extremo inferior. Para alturas mayores, lo mejor va a ser utilizar plumas, polipastos o poleas. Ahora, cuando las transportemos, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, la disposición. Durante el transporte, las tejas deben estar bien sujetas para evitar movimientos que puedan causar daño. Otro punto importante es el cuidado en la descarga. La descarga de las tejas debe ser cuidadosa una por una, evitando golpes que puedan fracturarlas o dañarlas. Segundo punto importante, el almacenamiento. Por un lado, tenemos que tener cuidado con el nivel de apilamiento. Para tejas de 3 a 5 metros, el máximo es de 3 niveles, cada uno con no más de 100 unidades. Para tejas más grandes, apila un máximo de 2 niveles con 80 unidades cada uno. Y finalmente, la superficie de almacenamiento. Muy importante. Coloquemos las tejas sobre una superficie plana y estable para evitar deformaciones. Asegurémonos de que estén protegidas de la humedad y la exposición directa y prolongada al sol. Ahora, como tercer punto, llegamos a la preparación de la estructura. Recordemos que antes de iniciar la instalación, es crucial preparar adecuadamente la estructura que soportará las tejas. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Verificar la estructura, el material de la misma. La elección de los tornillos va a depender del material de ella. Para estructuras metálicas, usamos tornillos autoperforantes, mientras que para estructuras de madera empleamos tornillos galvanizados. Allí mismo debemos verificar las distancias y la alineación. Asegurémonos de que las correas estén alineadas y a la distancia adecuada para soportar las tejas. Siempre sigamos las recomendaciones del fabricante, que recordemos las encontramos en las fichas técnicas autorizadas. Cuarto punto clave, la instalación. Ahora sí, manos a la obra. Los pasos generales para la instalación de estas cubiertas inician con la medición y el corte. Verifiquemos que las tejas tengan la longitud adecuada para la estructura que vamos a trabajar. Si es necesario, cortemos las tejas utilizando tijeras para perfilería, asegurándonos de que los cortes sean limpios. Luego viene la colocación de las tejas. Ubicamos la primer teja y la fijamos con tornillos autoperforantes en la primera, quinta y última cresta. Para garantizar una fijación segura, alineamos las tejas correctamente para evitar filtraciones. Un punto muy importante, el traslape. Asegurémonos de que el traslape sea aproximadamente 10 centímetros o una cresta de la teja para garantizar la impermeabilidad. Fijemos los tornillos adicionales en las crestas traslapadas. Verifiquemos ese dato en la ficha técnica de cada fabricante. Y finalmente la instalación de los accesorios. Utilicemos accesorios como caballetes, remates y mesas para asegurar la impermeabilidad y mejorar la estética de la cubierta. Estos accesorios deben ser fijados con tornillos de ala que se sujetan a las crestas de las tejas y no a la estructura directamente. Quinto punto clave, los tips de seguridad. No olvidemos que tenemos que proteger nuestras vidas. Durante la instalación es vital evitar caminar directamente sobre las tejas. Utilizamos tablones firmes, apoyados sobre al menos tres correas y nunca transitemos sobre las tejas durante la lluvia o en condiciones de hielo o viento fuerte. No olvidemos además la certificación en trabajo en alturas. Asegurémonos de que los instaladores estén certificados para trabajos en alturas y utilicen el equipo de protección como arneses y eslingas. Y último punto, sexto y último punto, el mantenimiento y algunos consejitos adicionales. Para el mantenimiento es bueno hacer inspecciones regulares. Para verificar que no haya filtraciones, desprendimientos de tornillos o daños en las tejas. Por otra parte, la limpieza es fundamental. Mantener las tejas libres de hojas, polvo y otros residuos que puedan acumularse y afectar la durabilidad de la cubierta. Siguiendo estas recomendaciones de manipulación, transporte, almacenamiento e instalación, podemos asegurar una instalación exitosa de tejas onduladas que garantice durabilidad y buen desempeño. Recuerden trabajar con las herramientas adecuadas y respetar las normas de seguridad para obtener los mejores resultados. Recuerden siempre leer en detalle y seguir las instrucciones de las fichas técnicas de cada fábrica. Bueno maestras, maestros y contratistas, espero que este capítulo haya sido útil para sus proyectos de cubiertas. Los esperamos por aquí, en otro capítulo de A la Hora Maestros al Aire. Recuerden que en maestros.com.co pueden suscribirse sin costo a toda la comunidad de A la Hora Maestros y recibir información valiosa y de primera mano. A la Hora Maestros al Aire. A la Hora Maestros al Aire.